hola amigos y amigas aquí estamos hoy sergio mayor gómez de la escuela internacional de liderazgo en esto que llama ser mago en la bolsa de nueva york hoy con el análisis del día 20 de diciembre y lo que nos puede deparar mañana 21 parece que la alineación de los planetas le dio fuerte impulso a las movidas que hizo pobre el día de ayer con la fom y siguió el mercado bien abajo como habíamos dicho todavía no resta un día o sea que todavía puede caer un poco más y esperar a ver si es que ya llegó a su punto y esa es su recuperación o sin embargo se habla mucho de esa realización del mercado y que hay o no esa crisis por lo tanto todavía el mercado global no está mostrando muy fuerte la situación veamos y conozcamos qué ocurrió si observan ustedes el vix pasó a 30 en un momento dado ya y pues siempre hemos dicho que cuando está por donde 25 está como más tranquilo ahora no estuvo bien 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 golpeado y tenemos un spy que hizo el mismo movimiento que se movió entre este esta resistencia de 249 y este soporte de 244 5 y nuevamente a la caída y tenemos un mercado global que se viene dando golpes muy fuerte o sea habíamos hablado y teníamos aquí más o menos unas resistencias digamos que por este orden de 385 5 385 6 pero se ha venido en una caída impresionante llegar a niveles de 347 que no los esperaba nadie y que lamentablemente todavía podría caer un poco entonces analicemos un poco qué pasó con el país y dan ustedes una muy interesante vela un volumen altísimo un movimiento de casi 7 dólares abrió a 249 punto 86 y cerró a 247 punto 17 tocó estos niveles bajos de 244 5 aproximadamente que ya había tocado más o menos en agosto del 2017 miren ustedes estamos hablando de palabras mayores ahí se ha mantenido puede caer todavía este pedacito acá ya que es importante e ir a niveles de 242 así que podríamos esperar todavía incluso una caída hasta 242 más o menos aquí los 42 5 242 incluso o ya empezar a recuperarse como efectivamente lo dice en este último borde de la media hora final y llegar nuevamente niveles de 249 para romper este valor e irse a 255 que fue el contrato que está esta mañana nos llevó a 140 dólares de el target y que ustedes lo vieron en vivo ahora que tenemos con los otros procesos tenemos un mercado que nos muestra un amazon extraordinario lindo como siempre pero que tuvo hoy una fuerte caída movió muchísimo tuvo un movimiento de 76 dólares habló audio perdón en 1484 cerró en 1460 tocó el valor que habíamos colocado de 1.501 efectivamente así lo hizo mi recomendación es que mañana estén pendientes a los contratos que son económicos baratos pero recuerden que también tenemos aquí que se ha estado moviendo en una lateralidad todavía le falta tocar aquí un poquito e ir a niveles de 1.406 y por qué no incluso bajar a 1.354 1.360 aproximadamente estamos hablando de 100 dólares pero lo puede hacer perfecta amazon y aquí ya lo hizo en niveles también de marzo del 2018 así que muy atentos a netflix a ver si de toda manera regula un poquito más o ya viene para su calle que tenemos ahora con facebook como siempre no le creo mucho tocó dentro del carril que tenemos bajo y se de vino hasta la mitad hasta el 50% un movimiento muy fuerte también movió 557 dólares abrió en 130.7 cerró en 133.4 respetando esta resistencia que tenemos de 133.2 y buscando ya un nuevo soporte que fue donde cayó en esta parte y que podría ser a primera vista 127 así que muy atentos a estos cinco dólares que nos muestra mañana facebook que hoy están en un muy buen volumen de transacciones que tenemos entonces en apple sigue respetando el canal sigue la caída sigue todo el proceso y aquí estuvimos precisamente en los niveles que habíamos estipulado de 155 tocando ya un movimiento bastante fuerte también de 6 dólares con 81 abrió en 160.4 y cerró en 156 83 ya empezó a recuperar un poquito a partir de 155 sin embargo podría caer todavía más claro que sí miren ustedes que tenemos estos niveles que tocó hace unos meses exactamente en febrero 9 así que podríamos llegar a 150 aproximadamente desde 156 a nosotros de que haga una recuperación a 160 o 165 atentos a estos soportes y estas resistencias que son las que nos van a mostrar si finalmente lo hacen y envidia que se haya mantenido ahí con el carril y que viene haciendo exactamente lo mismo también con un movimiento interesante el día de hoy de 9 dólares y estuvo en 138.17 su apertura y un cierre en 135 recuerden que estamos también atentos puede caer todavía niveles de 129 y 127 aún les espera una caída incluso la fuerza índice está para abajo y aquí ya está terminando ese MACD que nos mostraba una posible alternativa de subida pero no estuvo muy bajito y aquí está terminando para ya comenzar otra caída mayor hasta estos niveles así que mucho PUD ustedes ven todos los índices todos los sectores y el mercado global mostrándonos que definitivamente nos va a hacer mucha más pues bien amigos lo que siempre les digo no se trata de yo creo a mí me parece se trata de que vise iremos a ver qué soporte y qué resistencia van a tirar pero el mercado está mostrando muy fuerte hacia la baja y hay que aprovechar los PUD sin embargo dentro de toda esa línea descendente recuerden que también puedo aprovechar una subida en cualquier rebote en esa línea para ir ahí estuvimos siendo esta mañana con 255 de todas maneras lo pueden hacer todos los que lo dejaron abierto para mañana a que haga una pequeña subida al comienzo para que luego nuevamente vuelva a caer soy sergio mayagón de la escuela internacional del liderazgo recordándoles vamos de lo bueno a lo mejor de lo mejor a lo excelente pero tenemos que estar bien en la parte mental para que esté bien todo en tu vida chao amigos nos vemos luego chao y